La Unión Eléctrica prioriza mantenimientos en unidades térmicas que generan con crudo de producción nacional. El programa busca solucionar limitaciones tecnológicas y restablecer potencias al país. El bloque número 6 de la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas aparece entre los que reciben una intervención para lograr que la máquina alcance mayor estabilidad y restablezca más de 100 megawatts al sistema eléctrico nacional. Nuevitas 6 en contingencia. El mantenimiento en turnos que cubren las 24 horas. La mayor intensidad de los trabajos en el área térmica. Esta es una intervención de 60 días y la ruta crítica es el cambio del economizador. Aunque en paralelo se realizan otros trabajos que pueden llegar a ser rutas críticas también en paralelo, como es el cambio de los cargos, de los calentados de regenerativo que también están en muy mal estado. Especialistas aseguran que justamente las fallas del economizador fueron la causa principal de las frecuentes salidas en Nuevitas 6. Toda la superficie del eje convectivo que ya estaba a limitar la transferencia de calor por las incrustaciones que había por la suciedad, se le hizo una limpieza general a la alcaldesa y ya quedó en perfectas condiciones para seguir su explotación. Igual que en la parte exterior también se ha cambiado mucha parte de la insulación que estaba dañada, la cubierta metálica también se está cambiando un volumen importante de toda la cubierta metálica. Industrias y talleres del país tienen a su cargo la fabricación de las piezas necesarias para cada acción correctiva. En el caso del economizador se están haciendo los cabezales en la base de reparaciones en la ENCE y en La Habana y se están construyendo los serpentines en Felton, un taller especializado de Felton. El mantenimiento apunta hacia la recuperación de potencias y al aumento en la estabilidad de la generación. Ella está saliendo con alrededor de 85 megawas y debe entrar entre 100 y 110 megawas. La parada permite intervenir otras áreas claves para la generación. En la turbina se está trabajando en la línea de eje donde se le está haciendo inspección a toda la chumacera, incluyendo la chumacera al Cial. Estamos llevando la máquina a los parámetros iniciales de ella con las características del montaje para así alargar la vida útil de la máquina. Entrega, profesionalidad y sobre todo compromiso con Cuba sobresalen en la intervención. Se está trabajando un periodo largo, se están haciendo muchos trabajos, es un volumen grande de trabajo y sí, sí, creo que sí podemos llegar a ser la máquina más estable del país nuevamente. Nosotros también sufrimos el déficit de generación en carne propia, como todos los trabajadores de la Unión Eléctrica, también lo sufrimos. Y bueno, las personas están conscientes de la situación que tiene el país, de la necesidad que tenemos de que este bloque entre con mejores condiciones, con mayor eficiencia y más seguridad para el sistema electroenergético. Debo decirle algo importante, mi trabajo me gusta. Y para mí es una satisfacción saber cómo, a pesar de cómo está el país con los recursos, el colectivo de trabajadores se siente orgulloso de venir a trabajar día a día para evitar o por lo menos disminuir el nivel de apagones que tiene el país. Muy difícil, candela, soldadura, mucho trabajo, pero estamos saliendo adelante. La proyección de la Unión Eléctrica es que este bloque sincronice con el Sistema Eléctrico Nacional nuevamente a finales del mes de abril. El costo del mantenimiento de la máquina número 6 está en el orden de los 100 millones de pesos sufragados 100% por el gobierno cubano. En Nuevitas, Camagüey, Rafael Estrada y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.